La Fundación Corazón Down, seis años trabajando precisamente en pro de estos chiquitines, niños con síndrome de Down. Ha habido un crecimiento importante en esta asociación civil, sin duda. Hoy el trabajo que realizan les permite precisamente ver esos logros, estos avances que han obtenido con los chiquitines aquí en el estudio. Hoy nos acompaña uno de ellos precisamente en el que se ve el esfuerzo que se ha puesto y el trabajo que se ha logrado precisamente en la educación de este niño. Sin embargo, hay cifras muy fuertes que nos dicen, por ejemplo, que en Oaxaca, una de las entidades con mayor número de niños de nacimientos con síndrome de Down, nos dan cifras de que uno de cada 600 nacimientos ocurren en Oaxaca, a comparación con otros estados de la República, en donde la tendencia es de uno por cada 1.500 nacimientos. Es una cifra muy fuerte la que tenemos en esta entidad. Sin embargo, Corazón Down sigue avanzando, sigue haciendo su trabajo. El esfuerzo que han puesto en este niño que hoy nos acompaña, Carlitos, se ve reflejado. ¿Qué tan difícil es trabajar con estos niños? Mira, la verdad que cuando descubres, cuando tú encuentras una forma de poder ayudar a la sociedad, créeme lo que no es nada difícil. Es una gran satisfacción. El ver cómo se han ido incrementando la aceptación por parte de uno como papá, la aceptación de la misma sociedad de repente, que es muy complicada esta parte. El tocar puertas, y te hablo en todos los niveles, vamos a dar pláticas a escuelas primarias, a kinders, hemos ido a universidades y llevamos a los niños. Es increíble de ver cómo se queda muy consciente la población estudiantil. Te comparto, el día de miércoles vamos a estar en el Issste, en la unidad hospitalaria del Issste, Presidente Juárez, a una invitación del director de pediatría directamente, el doctor Ángel. Él nos hace una invitación para ir a difundir un poquito del trabajo que venimos haciendo dentro de la fundación. Y este tipo de espacios a nosotros nos ayudan más en la concientización, y por ende, la satisfacción que tienes por poder trabajar con esta comunidad. Marley, ¿cómo afrontar el nacimiento de un niño con síndrome de Down? Digo, un matrimonio jamás se espera tener un niño, pues con, no sé si llamarlo enfermedad, discapacidad. Condición de vida. No se esperan una situación de esa naturaleza. Aquí tenemos precisamente algunas imágenes de niños con los que ustedes están trabajando. Sí. ¿Cómo, como matrimonio, cómo afrontar? Así es, pues es algo muy difícil, ¿no? Porque, pues tú esperas, yo en las pláticas, cuando hablamos con los papás, decimos, pues, cuando estamos embarazadas, todos nos preguntan, ¿qué quieres que sea? ¿No? Y todos en automático decimos, pues lo que sea, pero que venga bien. Sí, porque sabemos que si no viene bien, algo va a pasar, y algo que, a lo que le tenemos miedo, ¿no? Algo a lo que no conocemos, que fue lo que nos pasó a nosotros. No conocíamos esta parte de la discapacidad, y es algo muy fuerte, porque si no lo fomentas tú y tu pareja, el que recibe las consecuencias, pues es el niño con esta condición de vida diferente. Entonces, lo que hacemos nosotros, de hecho, el objetivo de la fundación es ese, es ayudar en el proceso de la aceptación a los papás nuevos, ¿no? Es algo nuevo, es algo que ellos no conocen, es algo que no saben si su hijo los va a conocer, no los va a conocer, pero también es algo que duele mucho. Duele mucho el tener toda la vida a un hijo con discapacidad, porque le puede pasar a todos menos a ti. ¿Y qué pasa cuando te pasa a ti, no? Pues te mueve toda, toda tu vida te la mueve, y si no le ves ese buen fin, pues es un mundo de nunca acabar. Entonces, ¿qué pasó en Mario y Marle? Pues tomamos la aceptación, nos duró un largo proceso, pero fue muy bonito. Y eso es lo más padre, descubrir esa parte de la aceptación. Duele, cuesta, pero descubrirla es muy bonito, porque ya te quedas con una satisfacción y con muchas herramientas para ayudar a tu hijo, ¿no? Porque, pues mientras estemos jóvenes, yo creo que ayudamos en todo al hijo, hasta lo malcriamos. Pero, ¿qué pasa el día que no estemos? Pues hay que hacerlo independiente, hay que hacerlo competente, que es lo que más cuesta también. Entonces, nosotros cuando nos llega un papá nuevo, lo primero que hacemos es, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes? La rehabilitación viene de la mano junto con la aceptación, pero primero vamos a llorar tú y yo, porque es un duelo, es una pérdida, para muchos es una vergüenza que lo tenemos que enfrentar, pero ¿quién más que nosotros que hemos pasado por lo mismo? Habrá profesionales excelentes, pero no entienden esa parte que nosotros mismos sentimos, ¿no? Entonces, es un proceso muy bonito con el papá, recordamos, chillamos nuevamente todos los que estamos presentes y empezamos a tomar, y es cuando el papá empieza a tomar un reto muy bonito con él mismo, ¿no? Y con el hijo. Si ellos pudieron, si les enseñamos a los niños de la fundación, ¿cómo quieres que seas? Tienes esa oportunidad de escoger, ¿cómo quieres que crezca tu hijo? Y ahí es donde el papá se potencializa mucho, el papá dice, pues yo quiero que hable, yo quiero que camine, que juegue, y empieza, empieza a echarle ganas, y es donde la fundación en la sala de recepción de espera, pues se vuelve una plática muy bonita, ¿no? Donde ellos mismos comparten sus experiencias, que le hizo la tía, que le hizo el primo, que no quisieron jugar, entonces eso es muy bonito, estar en una misma comunidad y comprendernos, ¿no? Yo creo que es parte del éxito también de la fundación y del crecimiento que hemos tenido, porque ahora sí ya vemos el resultado en papás cuando llegan devastados con la noticia, y pues ya ven a Carlitos, ven a otros niños y dicen, oye, pues va a ser igualito, o sea, con algo de diferencia, pero es la... La expectativa cambia, cambia mucho, y es cuando empieza una parte de aceptación, pero al mismo tiempo de motivación, a que si tu hijo lo hizo en X tiempo, al igual que el otro pequeño lo va a hacer en menos tiempo. No, una familia muy padre, la verdad, una familia muy bonita, que nos damos cuenta que el estar compartiendo nuestras mismas experiencias hace a que estos niños tengan un poquito más de posibilidades de que el día de mañana sean independientes. Nosotros ahorita vamos a empezar con otras actividades, lo comentabas hace un rato, queremos integrar la parte de educación física, pero de lleno, educación artística, ahora en el Congreso se acercó una persona de Oaxaca, es una maestra de educación artística que quiere trabajar con los niños en la fundación, entonces vamos a descubrir esas habilidades artísticas que más de uno de nuestros hijos la tiene, y tratar de potencializarlos, ¿no? Entonces viene mucho trabajo, esto recién está iniciando, vienen cosas muy importantes para la fundación, vienen cosas muy importantes para cada uno de nosotros, pero sobre todo, el primer paso, aceptación. Primer paso. Lo más importante. Así es. Expectativas de vida, calidad de vida de los niños con síndrome de edad. Pues anteriormente se creía que un niño con, bueno, un paciente con síndrome de edad tenía una expectativa de vida corta. Yo creo que mucho de esto era porque ciertas enfermedades a las cuales son susceptibles estos niños no eran bien detectadas a tiempo y mermaban la calidad de vida, no se ponía un enfoque adecuado en sus cuidados, pero actualmente la calidad y el tiempo del pronóstico de vida ha incrementado mucho. Se habla más o menos de, se hablaba anteriormente de 35, actualmente está en 50 años y arriba. Ya tenemos adultos mayores. 60, 70 años. Ya actualmente, de hecho, se espera que tengan una vida con una expectativa de vida como la población normal. Y ahí hay pacientes ya en edad adulta, en la tercera edad, o sea, deberían tener una calidad de vida exactamente igual que el resto de la población, con los cuidados adecuados, teniendo en cuenta estas características especiales que tienen, ¿no? Deberíamos tener la posibilidad de alargar y darle la calidad de vida esperada como el resto de la población. Perfecto. Una vez aceptada esta situación, superado este duelo, como lo llaman ustedes, ¿cuáles son los espacios de trabajo y de formación que hay, por lo menos en Oaxaca, para los niños y también sus padres, por supuesto, porque este es un trabajo, como ustedes lo decían, un trabajo integral, el que necesitan estos chiquitillos? Sí, afortunadamente en Oaxaca tenemos también algunas otras asociaciones civiles que están trabajando con poblaciones un poquito más adultas. Viene un saludo aquí para nuestros amigos de Corazón a la Mente en Defensa de tu Ser. Esta asociación civil trabaja con personas adultas en la cuestión de repostería, trabajos manuales, y ahí van poco a poquito. Tenemos también a Helen Keller, esta asociación civil está en Volcanes, ellos trabajan con la pulpa de tamarindo y algunos dulces por ahí. Tenemos del Capindo, una asociación civil de la doctora Rosa María, también trabajando con los niños con síndrome de Down, y por supuesto que Los Ángeles de Luz, que son chicos que representan a nivel nacional e internacional la famosa Guelaguetza de Oaxaca, ¿no? Y la verdad que hasta la piel se enchina cuando uno los ve participar estos chiquitines. Entonces, hay muchas formas o a esto. Fundación Corazón Down es una asociación civil nueva que estamos trabajando ahorita desde cero días de nacidos hasta 12, 14, 15, 20 años. Pero nosotros en un proceso más adelante sí queremos migrar a la parte laboral, queremos migrar a la parte artística, queremos migrar a la parte deportiva. Crémelo, híjole, yo me sorprendo de ver tanto niño con tanto talento, pero talento impresionante, ¿no? Entonces, yo le digo a mi esposa el día de mañana, ojalá tengamos el acompañamiento de los papás, el acompañamiento de la misma sociedad, de empresarios ahí que quieran ayudarnos a seguir sumándose a este proyecto y ver realizado un objetivo más, que es que estos niños tengan una trayectoria y una trascendencia dentro de la sociedad en la parte deportiva, en la parte cultural, en la parte laboral. Hay un proyecto por ahí que están compartiendo en la Universidad del Valle de México, en Querétaro, concretamente el maestro Francisco Teutli, y nos hacía partícipe de cómo van integrando los niños en una etapa laboral totalmente a las empresas dentro de la ciudad de Querétaro, ¿no? Oye, están, me decía el ejemplo, aquí hay Oxos, dice, pero no sé cómo se llaman, y estamos integrando, hay empresas muy grandes que los tenemos en los archivos, los tenemos sacando copias, y ellos se sienten laboralmente útiles, ¿no? Entonces, vienen cosas muy importantes, esto como te decía, en Fundación Corazón Down recién está iniciando, pero necesitamos ese apalancamiento tanto de la sociedad, de las personas, en este caso yo le agradezco al doctor Vichido de que se integre totalmente, sin ningún fin más que el de poder contribuir a nosotros como fundación, y tener esto, y todos los terapeutas que están en la fundación, todas las mises, y tenemos un equipo multidisciplinario de más de 20 personas trabajando en la fundación. Yo jamás pensé tener tanta gente, no a las órdenes de Mario y Marley, no, 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 sino que nos acompañara tanta gente en este proyecto, ¿no? La verdad que ahora que recién terminamos el cuarto congreso nacional, por supuesto que se acercó la sociedad civil a contribuir, aquí igual le hago las gracias mil a los papás de la Fundación Corazón Down, porque nunca nos dejan solos, nunca, nunca, siempre con su granito de arena. Hubo una escena que a mi esposa y a mí la comentamos toda una semana, porque llega una mamá de la fundación y una señora humilde, totalmente humilde, y nos llega con 100 botecitos de agua, dice contador, esta es mi ayuda para el Congreso, híjole, dice esto, vale, vale la pena esto, vale la pena y vamos bien. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con esta historia que tanto conmueve, ¿verdad? Vamos y regresamos a auditorio, pero le recuerdo que el grupo Córcega Automotriz le ofrece estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos, solo en Grupo Córcega, y no se me olvida recordarle también que tenemos cuentas en las redes sociales para que usted las considere, a través de ellas puede interactuar con nosotros, opinar, proponer y por supuesto conocer el contenido de Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Gracias!